Grande de cadera Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Una vez en un camión Mi amorcito se subió El chofer dio sus caderas Con pasajes le cobró Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo La lleve a Puerto Vallarta Mi cosita se bañó Le chuparon Yo les dije que pasó Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Y a gozar, a gozar, a gozar Súbale, que súbale, que súbale bonito Grande de cadera Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Es de talla 38 De cadera 110 Eso a mí me vuelve loco Yo la dejo de querer Grande de cadera Es mi consentida Es mi consentida Grande de cadera Grande de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo La lleve a Puerto Vallarta Ni99 Mi casita Mi secida Mi amor Y a gozar, a gozar, a gozar Entonces la idea Yo les dije que pasó Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Grande de cadera Pero así la quiero yo Goza, goza, goza y báilalo Así, 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 así Moviendo la cintura y moviendo la cadera Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Señoras y señores, aquí está... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!